Hola, buenas a todos, soy Sido Mantis. Hoy vamos a seguir con la tercera parte de Call of Duty Zombies, la historia oculta, el análisis. El último día nos quedamos en Fyfe, el lugar secreto de todos los propósitos de Maxis, sus investigaciones y su historia oculta. Pero como ya os dije desde mi punto de vista y tal y como se vieron los acontecimientos que pasaron, desde ahí Peter, soldado americano, espía secreto y compañero o ex compañero de Dempsey, que ya llevaba tiempo escuchando voces en su interior a causa de un mordisco de un zombie, como dice la historia, empezó a ser dominado por esas voces y se vio obligado o no a ir a Mobot the Dead. ¿Qué le llevó allí? Veamos qué o quién lo llevó hasta allí y qué propósitos tenía. Os recuerdo que desde aquí en Mobot the Dead, la dimensión del demonio fue donde él estaba planeando escapar de aquí. Planeando escapar, ayudado por Arlington y a través o de él o del oso, el osito Teddy. La maldición estaba creada y solamente había que hacer una cosa, que el oso llegara a Samantha. ¿Y por qué tenía que llegar a Samantha? Porque el demonio ya sabía todos los planes de Maxis, todo lo que él estaba formando con su grupo secreto. Por eso fueron destruidos. Y ya solo quedaba una cosa. Utilizar a Peter para sus propósitos. ¿Y cómo lo haría Peter? ¿Cómo sería capaz Peter de dejarse llevar por él? ¿Cómo no iba a ser de otra manera? Lo estaba poseyendo. Peter no quería aceptarlo, pero no tenía más remedio. El demonio ya estaba dentro de él. ¿Cuántas veces, cuántas veces nos hemos preguntado qué quería decir, qué significado tenía la cabeza y la mano que había en la Electric Cherry? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces muchos nos hemos preguntado qué quería decir esta mancha de sangre aquí en la Electric Cherry? Para muchos, una simple mancha de sangre. Pero yo os voy a decir qué significa todo esto para mí. La electricidad, como ya sabéis, era muy importante para Maxis y sus propósitos con su grupo secreto. Y por eso sale aquí la mano izquierda de Peter. Su mano izquierda, la que se cortó para poder hacer la profecía en la pared. Y ese es él. Él se estaba transformando y estaba dejando de ser persona en contra de su voluntad. Por eso ese espectro en forma de sangre, de mancha, les estaba siguiendo desde hace un tiempo. ¿Con qué objetivo? Yo pienso que con el objetivo de seguirlos y averiguarle al demonio qué estaba pasando y qué propósitos tenían. Si no es eso, yo pienso que podría ser como la sombra de él en lo que él se estaba transformando. Y si no, ¿por qué tanta importancia en esa mancha y ponerla en varios mapas atrás y precisamente ponerla aquí en el cristal del Electric Cherry y como mirando hacia esa cabeza de esa persona y esa mano? Para mí, importantísimo. Desde mi punto de vista, esto está representando que Peter estuvo aquí, que él formó parte de esta profecía, de esta maldición con Teddy y que el demonio, además de utilizar a Arlington para esto, lo utilizó a él también. Pero esto solo es la punta del iceberg. Hay mucho que ver todavía. Y ahora, Peter, todavía con cierta lucidez como persona, se dirigió rumbo a Dye Rice. Él llegó a Dye Rice y su misión era seguir ayudando a todo lo que estaban haciendo con su proyecto secreto. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo escapó de modos de Dye? ¿Cómo consiguió escapar del demonio? ¿Lo dejó él salir? Acordaos lo que le decía el demonio a Samuel. El demonio manda a Samuel con su grupo a Dye Rice, como ya lo sabemos. Y quiere obligarle a cerrar la brecha. Tan importante es que puede estar en peligro y por eso se lo dice que lo haga. Pero además de eso, Samuel le dice, ¿cómo has podido? Pero antes guardaba silencio, parecía que escuchaba a alguien. Desde mi punto de vista, claro que estaba escuchando a alguien. Estaba escuchando esto. Esto. Sí, amigos, sí. Peter vino aquí a Die Race tenía que terminar todo lo que tenía que hacer aquí de los planes secretos que tenía con Maxis pero además de eso él seguía convirtiéndose no quería pero tenía mucho dolor mucho dolor aquí siguen sus manos plasmadas porque todavía no se le había cortado todavía no se había cortado la mano izquierda y todavía no había escrito la profecía en Berru pero él sentía mucho dolor y pedía ayuda ¿Quién era el único que podía escucharle? Samuel ¿Por qué? porque Samuel comía carne de zombie y era el único que contenía 115 y por eso podía escucharle porque a Peter le mordieron también y al morderle le pasaba lo mismo que a Samuel y por eso Samuel podía escucharlo el demonio mandó a Samuel a que cerrara la brecha pero aparte de eso ¿qué le unía a Samuel con Peter? eso es una de las grandes incógnitas ¿qué le unía a Samuel con Peter? como ya os he dicho esto es solo la punta del iceberg aún quedan muchísimas cosas por descubrir yo solamente os estoy transmitiendo mis pensamientos no sé si estaré equivocado o no pero lo hago con la intención de intentar descubrir todos los secretos de esta increíble historia y con la ilusión de que vosotros me ayudéis a conseguirlo ¿qué pasó con Peter? pues no estoy seguro de si este será el orden correcto en el que él fue lugar tras lugar pero yo creo que ahora se dirigió a Shangri-La pero antes de irse tuvo la oportunidad de poder comunicarse con Samuel el único que podía escuchar su tormento hasta el próximo video a ¡Yúna! ¡Extravo! 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 ¡Extravo!